La Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación presentan De Diálogos y Praxis, 100 años de Paulo Freire Un podcast para reflexionar sobre la dimensión de su obra en las luchas y experiencias latinoamericanas En esta serie de cinco episodios vamos a recuperar el legado de Paulo Freire A partir de relatos y experiencias de educación y comunicación popular Para reconstruir la historia de la militancia y las luchas rurales que se extienden desde los años 60 hasta nuestros días ¿Cómo puede el pensamiento de Paulo Freire ayudarnos a reflexionar sobre los retos del mundo actual? ¿Qué hay de Freire en los lugares en los que no se habla de él? Episodio 2 La dimensión pedagógica y comunitaria de la agroecología La agroecología es una ciencia, práctica y movimiento social Y a la vez es una estrategia de transformación de las formas de producir y consumir En este episodio, Delina Puma, Raúl Aramendi, Gerardo Segovia y Marcela Bogato Nos acercarán al mundo que concibe la producción de alimentos de otra forma ¿Es solo la agroecología un conjunto de conocimientos y técnicas para producir alimentos en armonía con la naturaleza? Raúl Aramendi, pedagogo y fundador de la Multiversidad Popular de Misiones Comparte una reflexión a partir de esta pregunta Es una filosofía de vida que nace desde la relación entre el ser humano y la naturaleza Mientras que la agronomía lo que hace es ver cómo explota la naturaleza Cómo le extrae a la naturaleza bienes y servicios A efectos de producir un crecimiento de carácter más económico que social siempre La agroecología busca una manera distinta de vivir en armonía con la naturaleza Y de producir los bienes y servicios Pero en estricta armonía con la naturaleza Por lo tanto es una filosofía de vida Que ensambla perfectamente con la filosofía de vida de la educación popular Que es vivir en armonía todos los seres humanos entre nosotros De tal manera que podamos tener una vida social, política, cultural y económica Podemos pensar esa armonía que plantea Raúl Aramendi Como una parte importante de la agroecología Pero, ¿qué otros aportes hace? ¿Cuál es su importancia en otras áreas claves en nuestras vidas? Para responder esta pregunta invitamos a Adelina Puma Secretaria de Producción de la Unión de Trabajadores de la Tierra Primero esto de dejar de usar venenos creo que es lo más importante Porque son venenos que incluso ahora ya están algunos prohibidos o son muy tóxicos No se respetan los días de carencia Entonces todo ese residuo queda en la verdura Y el que lo consume es el que después termina siendo afectado Últimamente nos damos cuenta que el principal problema de todas las enfermedades Ya sea cáncer, enfermedades del estómago Vienen a causa de la alimentación Una de las principales cosas que uno come son frutas y verduras Y es lo que hoy en día viene contaminada Se llegan a encontrar hasta 50 tipos de residuos en una manzana En las frutillas, la lechuga Y pasar de eso a no usar ni un solo veneno Habla de cómo nosotros le hacemos un bien también a la sociedad Y en la forma de cómo se alimenta, ¿no? Adelina Puma no solo comparte los beneficios que acerca la agroecología Las consumidoras y los consumidores También nos cuenta cómo la vida de las productoras y los productores es transformada Por otro lado, bueno, la calidad de vida del productor Tiene que cambiar Porque nunca se valora el trabajo Que pone una familia en el campo Y toda su venta está sujeta a intermediarios Que el productor pueda decidir el precio Y pueda poner el valor de su trabajo También poder compartir todo ese conocimiento que nosotros tenemos Tenemos que empezar a pensar en los demás Muchas veces en la producción convencional Solo se piensa de manera individual Solo a mí me tiene que ir bien En cambio, con la producción agroecológica Somos todos iguales Y tenemos los mismos derechos Tanto el que produce como el que consume Entonces también pensar en un precio justo para el que consume Muchas veces el producto de la quinta termina saliendo casi regalado Y vos vas a una verdulería Y es carísimo En ese camino hay muchos intermediarios Que obviamente se quedan con su parte Y está todo desfasado Entonces también ahí pensar en quién consume eso Y cómo lo está pagando Y quién puede acceder también a las verduras Para trazar nuevas formas de producir y de consumir Es necesario aprender nuevas técnicas Recuperar conocimientos ancestrales Y desaprender hábitos adquiridos ¿Cómo se construye conocimiento en la agroecología? ¿Podemos pensar en la categoría de educación bancaria Vinculada a la extensión del técnico agrónomo? ¿Es posible entonces pensar en una educación liberadora? Raúl Aramendi nos trae la mirada de Pablo Freire en este tema Yo creo que si nosotros repasamos las obras de Pablo Freire Por ejemplo, extensión o comunicación entre signos de pregunta Donde él le preguntaba principalmente a los agrónomos Si en lugar de hacer extensión O sea, llevar el conocimiento que ellos construyeron en un lugar Al lugar donde se hacía la práctica O sea, llevar desde la universidad a los productores Lo que había que hacer no era construir un puente de comunicación En el cual nosotros aprendiéramos de ellos Y aprendieran de nosotros Y los dos juntos aprendiéramos de la práctica conjunta Ese es el primer libro de Freire Comunicación o extensión se llama En el caso de la agroecología Tienen una herramienta maravillosa En la educación agroecológica Con base en el freireanismo Para liberarse de la tremenda domesticación Que tenemos acerca de cómo producir bienes y servicios En relación con la naturaleza En sintonía con su planteo anterior Raúl Aramendi reflexiona sobre los diálogos crecientes Que se generan entre la agroecología y la educación popular La agroecología ha sido un fenómeno exponencial Que ha nacido y ha crecido enormemente en los últimos años Ha crecido y ha tenido y tiene una presencia cada vez más multiforme En todas las geografías del mundo Y al trabajar con los mismos sujetos Con que trabaja la educación popular O sea, al nacer la agroecología En el mundo de los campesinos De los productores familiares De los pueblos originarios De los oprimidos Y de los reprimidos Al nacer en el mundo De los sectores que buscan más fervientemente la liberación La de ellos mismos Que al final sería la de todos nosotros también Sería una liberación de la humanidad Las cosmovisiones de la agroecología Y la educación popular Se retroalimentan Ambos mundos encuentran espacios en común Así lo continúa relatando Raúl Aramendi Había gente que hacía educación popular Y se metió a hacer agroecología Y había gente que hacía agroecología Y se encontró con gente que hacía educación popular Y por lo tanto Muchas herramientas de la educación popular Por ejemplo, las técnicas participativas De pronto eran las mejores técnicas Para trabajar la agroecología Que partía no de un corpus teórico construido Sino que partía de una práctica social Con un naciente corpus teórico Que interpretaba esa práctica Y por lo tanto, la gente de la agroecología Era gente muy práctica Y como además tenía que ver con producir bienes y servicios Agrícola Tenía mucho que ver con el campesinado Y tenía mucho que ver con los pueblos originarios Y tenía mucho que ver con lo concreto Con la producción Con el trabajo Siguiendo con este tema La enseñanza de campesino a campesino Es una metodología que promueve instancias de trabajo colectivo Con el fin de afirmar conocimientos Y transmitirlos de manera horizontal y solidaria Es un mecanismo de empoderamiento de los sectores rurales Lejos de la mirada externa y paternalista de la extensión tradicional Aprender haciendo En comunión con otras personas y con el entorno de trabajo Porque en palabras de Paulo Freire Solo aprende verdaderamente Quien se apropia de lo aprendido Delina Puma Habla sobre esta forma de transmisión Y recuperación de saberes El día que vos aprendas Siempre va a haber alguien que te esté enseñando Te da el conocimiento Vos luego lo tomas y lo pones en práctica Una vez que vos ya tienes ese conocimiento Y que lo pusiste en práctica Tienes que volver a enseñar a otra persona Una cosa es la teoría Que muchas veces tenemos cantidad de libros Y un montón de información Pero si no la llevamos a la práctica Tampoco podemos dar garantía De que esa práctica va a estar bien Entonces se enseña siempre desde la práctica Todos los talleres Llevan algo de teoría Pero lo más importante Es poder juntar a las familias A los productores Y que haganlos preparados en el momento Entonces ellos ya se van con un conocimiento Y con una práctica A su vez Delina abre un tema muy interesante Que es la necesidad de encontrar herramientas Que nos permitan trabajar En contextos complejos y diversos Comprendiendo y empatizando Con las realidades de las personas Los talleres es la pata fundamental De la organización Donde vos tenés que formar a compañeros Que apenas saben leer y escribir Y muchas veces no saben leer y escribir A veces hijos de productores Que ya van a la escuela O que están estudiando Tienes de todo un poco Pero bueno La única manera que nosotros encontramos De que todos aprendan por igual Es con la práctica Entonces eso hace que no tengan que escribir rápido Sino que hacer el preparado Hace que uno pueda aprender Y quede la receta en la cabeza Como quedarte la receta No sé De la torta frita Entonces bueno Si hacemos una, dos, tres, cinco veces En algún momento nos queda en la cabeza Y otra también Es que a veces cuando nosotros Terminamos un taller Los productores se organizan Entre ellos mismos Y van haciendo los preparados En la casa de cada uno Entonces por ejemplo Esta semana le hacemos Todos los preparados a María Van 15 productores Y le hacen todo el día Los preparados Y María pone la comida La otra semana Vamos a la casa de Juan Y pasan 15 semanas Y tienen todos los preparados Aparece mucho esto De ayudar al compañero De pensar también Cómo le está yendo de al lado Y poder ayudarse entre todos Social de los educados Si el grupo me quiere escuchar No puedo negarle mi voz Pero en seguida Yo demostro que necesito también de su voz Mi voz no tiene sentido Sin la voz del grupo Y no evito Y no desafío El punto de partir de la educación Está en el contexto cultural Ideológico, político, social De los educados El educador es también un artista Él reace el mundo Él redibuja el mundo Repinta el mundo Recanta el mundo Redanza La Red de Agricultura Orgánica de Misiones Es un espacio colectivo De articulación y comunicación Que promueve un modelo De producción agroecológica Desde allí Llevan adelante La Feria de Semillas En la provincia de Misiones Su presidente Gerardo Segovia Que además Es licenciado En trabajo social Educador popular Y actual trabajador De la Secretaría De Agricultura Familiar Campesina E indígena Del Ministerio de la Nación Habla sobre esto Y también Acerca de los modos En los que se transmiten Estas experiencias Ahora Vimos la necesidad Nosotros como Raón Como Red de Agricultura Orgánica de Misiones De crear esta Figura De Casa de Semillas Como una estrategia Política De resistencia Pero también De una estrategia Pedagógica Que sea un espacio De formación De campesino A campesino En distintos lugares Para que se encuentren Los campesinos Para que se guarde Y se comparta Esa biodiversidad Pero especialmente Para mostrar Que se está perdiendo Por un lado La biodiversidad Denunciando Que esas casas Denuncien Que antes había Muchos Y ahora hay menos Y también Generar espacios De políticas públicas Eso es Para nosotros Esa representación Pero especialmente El encuentro En estas formas De pensar Y de vivir Dentro de la agroecología Un rol que también Se ha modificado Es el de las mujeres Campesinas El modelo tradicional De extensión agrónoma Estaba destinado En su totalidad A los hombres Sin embargo Delina Puma Cuenta Cómo es que las mujeres Hoy Tienen un rol Preponderante En el trabajo rural Empieza desde La participación De la mujer En una asamblea O cómo se decide El trabajo En el campo Por ejemplo Antes de Que se creara La secretaría Muchas veces El trabajo Estaba visto Como bueno La mujer Está en la casa Con los chicos Y el compañero Está en el campo Decidiendo que se produce Y manejando la economía En sí De la familia Hoy en día Bueno Cambió todo eso Y se reconoce Todo el trabajo Que hacen las compañeras Y que también Y que también Ellas son capaces De decidir Qué se puede producir En un campo Decidir sobre la economía Y decidir la participación De acuerdo En las primeras asambleas De base Que nosotros teníamos La mayoría Eran compañeros Hoy en día Hoy en día En la organización Es impresionante Cómo empezaron A participar Más compañeras Hay más mujeres Que varones Obviamente En las asambleas Incluso los roles De delegados O roles principales Lo están tomando mujeres Y vemos La fuerza Que tienen las compañeras De hacer avanzar Todo mucho más rápido Los cambios Son notorios Hay mayor participación De las mujeres En lugares claves Y eso Es gracias A la organización Que ellas llevan Adelante Diariamente Delina Puma También comparte Cómo la mirada De las mujeres Sobre lo cotidiano Impactan las decisiones Colectivas A la hora de Producir Y hacerlos preparados Por más que la compañera No haya estado En el taller Era la que terminaba Haciendo los preparados O la que terminaba Insistiendo Al compañero De que pueda cambiar O que pueda probar Otro bioinsumo En realidad Es la que se preocupa Por la salud De los chicos También Cuando se fumigan Los chicos No pueden estar En el campo Hay que estar Cuidándolos De que no salgan Entonces La mujer Siempre está Como preocupándose Por la salud De la familia De los chicos Y es la que Siempre está Diciendo No hay que usar Más venenos Y sabemos Que hay otra Forma de producir Hay otra alternativa Hay que empezar A usarla Marcela Marcela Bogato Acá en cualquier práctica educativa, si ésta pretende ser liberadora. Se trata de amar el mundo que nos rodea para poder ser respetuosos y responsables de nuestras acciones. Gerardo Segovia y Marcela Bobato, coherentes con ese legado, explican lo siguiente. Para nosotros es imperioso ecologizar todas las dimensiones, las ciudades, las colonias, los parajes, porque este modelo ha llegado a todos los niveles, ¿no? Pero nos parece fundamental el tema de los jóvenes porque hay toda una cultura de la buena alimentación o el tema de no comer agrotóxicos. Hay muchísima juventud que está ahí empujándonos, interpelándonos a este modelo depredador de la vida y privatizador de la vida que decimos. Entonces nos parece fundamental llegar a todas las ciudades. Se llega a las ciudades con las ferias francas, con los mercados concentradores, con los lugares de venta, que llega a las ciudades esta economía popular, pero que esté en manos de los agricultores, no de intermediarios. Marcela, Gerardo y Delina Puma nos dejan algunas reflexiones sobre las luchas y los desafíos a futuro a los que se enfrentan quienes trabajan la tierra. ¿A qué otras cosas nos enfrentamos o le decimos que no? Bueno, a todo lo que atente contra la vida, o sea, no a los agrotóxicos porque destruyen la salud de las personas y las comunidades. No a las represas porque también dificultan que los ríos sigan libres. Todo lo que atente contra la vida, para todas las formas de vida, le decimos que no. Y no a ese mercado, o a los mercados, pero especialmente los agronegocios, que realmente nos reducen a cinco semillas para que comamos dentro de la infinita biodiversidad que tenemos, nos reducen nuestro consumo, nos moldean para que pidamos eso. Esa cabeza, ese pensamiento dirigido a ese mercado concentrador de la vida, privatizador de la vida, pero especialmente en diez corporaciones que tienen el control del 80% de semillas. El principal aprendizaje yo creo que es el cambio por el que atraviesa cada persona y cada familia. Cambio de vida y entender que, bueno, no sos solo vos, sino que somos muchos y que hay que ayudarnos entre todos. Solos no llegamos a ningún lado. Y el desafío grande que tenemos es, bueno, empezar a reproducir la agroecología en cantidad. Hay un avance grande en los últimos cuatro años desde que nosotros estamos, pero no llegamos al total. Por ejemplo, nuestra organización, la mayoría de los productores son hortícolas. Después tenemos productores de fruta, productores de cereales, de granos, de granja, de miel, y a esos lugares hay que llegarlas. Y el desafío es poder empezar a llegar con la agroecología a otras producciones que nosotros no hacemos. Yo creo que la parte más grande de la producción. Empezamos por la hortícola, que es la que nosotros hacemos, que hoy en día tenemos la experiencia, pero bueno, tenemos que poder llegar a muchos más lugares y empezar a multiplicar también la experiencia y a reproducir toda la experiencia que tenemos acá. Como vimos a lo largo del podcast, la dimensión pedagógica de la agroecología implica reformular las formas de intercambio comerciales, educativos y sociales. Retoma la idea de lo comunitario como un espacio de solidaridad y de trabajo colectivo. Una propuesta liberadora y de cambios concretos frente a un capitalismo que avanza desbastando la economía, la naturaleza y las relaciones humanas. De Diálogos y Praxis es una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Entrevistas, guión y realización Agustina Gallo, Laura Martín, Luján Olmedo y Leandro Rauchmayr. Ilustraciones, Joana Damos. Nos seguimos escuchando. Hasta el próximo episodio.